No se puede manejar ni un día como hoy ni nunca. Todos los días es un caos. No, yo los apoyo, pero no pueden cortar el tránsito. Estoy cansado de que corten el tránsito por todo. ¿Cómo se hace para arrancar la mañana de esta forma? No, es muy pesado porque todos llegamos tarde. Yo los apoyo en todo. Yo también soy docente y también tengo que protestar, pero no cortar calle. Los reclamos están todos buenos, pero... que lo hagan en otro lado. Y no está ahora. ¿Estás de acuerdo con estos cortes, con estos reclamos? Sí. Es lo que hay. ¿Qué vas a hacer? No, es imposible. Hay mucho tránsito, es imposible para manejar. No, me molesta muchísimo porque perjudica mucho a todos los que salimos a la calle en este momento, tanto como colectivo o coches. Los cortes se repitieron en diferentes puntos de la provincia. En San Martín, en San Rafael, en Tupungato, en el Corredor del Oeste y Río Juramento de Godecruz. Sin dudas, los que más complicaron la mañana fueron los cortes de Catamarca y San Juan y Colón y San Martín. Fácil, 15 minutos que estuve esperando. ¿Sabías que iba a haber demoras por estos cortes? No, no tenía idea. ¿Qué opinás de esta modalidad, de este reclamo? Que tendrían que avisar de última para que se organice la gente, para no salir en tal horario y buscar otra forma de no cortar calle, porque algunos también tenemos que hacer muchas cosas, trabajar, ir a casa. Es un delito federal, artículo 195. No se pueden cortar las calles. No está de acuerdo. No estoy de acuerdo. Bueno, usted recuerda que se había hablado que no se iba a poder cortar más las calles. Lo cierto es que todavía no está promulgada la ordenanza que establece un código de convivencia ciudadana. Y esto ocurría hoy en la mañana. A pesar de que es feriado bancario y que se esperaba menos movimiento en el microcentro, realmente fue imposible por momentos poder circular. Recién escuchábamos lo que decían los automovilistas, algunos resignados, la mayoría enojados. Pero vamos a escuchar ahora los sonidos de la ciudad sitiada. Que es una vergüenza, no puede ser. Hace media hora que estamos tratando de entrar a la ciudad. Hace media hora que estamos tratando de entrar a la ciudad. Hace media hora que estamos tratando de entrar a la ciudad. Hace media hora que estamos tratando de entrar a la ciudad. Hace media hora que estamos tratando de entrar a la ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias!